Muy buena tarde, tengan todas y todos en este miércoles 7 de junio. A nombre del Pleno de este órgano jurisdiccional, agradecemos el acompañamiento en una tarde más de charlas de café del TSDMX. Esto en el marco del programa institucional Aprende TSDMX. Hoy, el tema de hoy, y de verdad es un honor tener al doctor Jaime Nieto Cermeño, director general del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El tema, Hospital Infantil de México, Federico Gómez, a 80 años de atención médica, investigación y enseñanza. Antes de cederle el uso de la voz, doctor, y de verdad agradecido a nombre de magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, así como el magistrado Juan Carlos Sánchez León y el magistrado Armando Abris, de verdad un honor que nos acompañe hoy en esta charla de café. Y bueno, pues antes de cederle el uso de la voz, agradezco a mi compañera Paola, quien nos estará apoyando en redes sociales. Ella es de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Asimismo, agradecemos como cada miércoles a la licenciada Rebeca Sánchez-Sandín, titular y directora general del DIP Ciudad de México, que a través de la Academia de Lengua de Señas Mexicanas hace posible esta transmisión incluyente. Y para dicha interpretación agradezco, agradezco muchas gracias a Lulú Hernández, así como a Daluz Belén Vital. Doctor, muchas, muchas gracias nuevamente. Y antes de cederle el uso de la voz, porque bueno, estamos aquí ya atentos y atentos para escuchar lo que nos viene a contar hoy sobre el Hospital Infantil. Me permito leer su semblanza curricular. Se desempeñó como jefe de departamento de cirugía pediátrica, subdirector de asistencia quirúrgica, director de enseñanza y desarrollo académico, director médico y actualmente es director general del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de 2019 a la fecha. Es egresado como médico cirujano y cirujano pediátrica por la UNAM. Cuenta con un diplomado en administración y gerencia de la atención médica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece a la Sociedad de Médicos Residentes y Ex-Residentes Centro Médico Nacional IMSS, Sociedad y Colegio de Cirugía Pediátrica, Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, Asociación de Médicos Hospital Infantil de México, Asociación Mexicana de Cirugía, La Paroscópica Endoscopía, Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Cirugía, Academia Mexicana de Pediatría y The American Academy of Pediatrics. En la docencia se ha desempeñado como profesor ayudante de histología, anatomía y pediatría en pregrado de la UNAM. Profesor de pregrado de la UNAM de la Universidad de Anáhuac, profesor adjunto y titular del curso universitario de posgrado de cirugía pediátrica UNAM, Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es expresidente de la Asociación de Cirujanos Pediatras Universitarios, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, miembro del Consejo Técnico de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, expresidente de la Asociación de Médicos Hospitales Infantil de México, expresidente del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, coordinador del Comité Académico de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Sistema Nacional de Investigadores otorgó al doctor Jaime Nieto Cermeño la distinción de candidato investigador nacional. Cuenta con un libro, con una publicación, 43 capítulos en libros, 35 tesis dirigidas, 73 artículos publicados, 16 premios, y hoy su 567 ponencia, por lo cual estamos plenamente complacidos de que nos acompañe el día de hoy. Y pues cedo el uso, el cedo el uso de la voz, doctor, y bueno, pues atentas y atentos a escuchar. Buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación. La verdad es que me siento muy orgulloso porque represento en este momento, pues, una gran institución que es el Hospital Infantil de México. Aceptamos con mucho gusto la invitación porque yo creo que es muy trascendente para la salud y para nuestro país el que se conozca. Se conoce mucho, pues, pero que se transmita la información de este gran instituto. No sé si me quisiera hacer favor de presentarme ya lo que habíamos preparado para empezar directamente. Claro que sí, doctor. Compartir la imagen. Comparto la presentación. Perfectamente. Bueno, este, empezo comentando que el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, cumple justamente este año, 80 años. Entonces, si le parece, si levanto la mano y me pasa la siguiente cada vez que lo haga, si estamos de acuerdo, adelante. El hospital, en realidad, durante estos 80 años somos líderes y, pues, venimos del ejemplo de los fundadores, de visionarios, de forjadores, de maestros, investigadores. Y tenemos el compromiso y la entrega del personal de todas las áreas, que es lo que le da la riqueza a esta institución. Porque es tan importante el administrador como el de la limpieza, como el mejor cirujano, como la mejor enfermera. Todos formamos un grupo único. Y, bueno, y tenemos la fortuna de atender con pasión. Y déjenme decirles que me enorgullece mucho decirlo. Tratamos con alta especialidad, con médicos muy competentes, enfermeras y demás, justamente a los niños más graves y los más desprotegidos del país. Atendemos únicamente a los niños que tienen, que no tienen derecho a viencia. La que sigue, por favor. El hospital tiene muchos antecedentes. En 1767 apareció los primeros indicios de que había la posibilidad de una, de una, de un manejo muy específico de los niños. Y fue cuando se fundó la casa hogar, o la casa cuna de Coyoacán, que es interesante, pero hasta la fecha todavía funciona. En aquella época, en 800, principios de los 900, todos los pediatras que había, pues se aprendían sobre la marcha o se iban al extranjero. Estos personajes que están aquí, el doctor Mario Torroella, Manuel Escoria, Manuel Cárdenas de la Vega y el propio Federico Gómez Santos, fueron pediatras que se formaron en Francia, en Estados Unidos, y ellos son los que permitieron empezar a generar la formación de pediatras ya de manera local. De hecho, el instituto lleva el nombre Federico Gómez, pues porque fue la persona más intensa, más dedicada y que le dio más oportunidad con un grupo de grandes personajes que se rodeó, que permitieron el desarrollo precisamente de la pediatría. Tenemos muchas cosas interesantes. La que sigue, por favor. El proyecto inicial de la formación del Hospital Infantil de México se generó oficialmente en 1933, cuando era presidente del general Abelardo Rodríguez, y el proyecto lo hizo un arquitecto muy reconocido en aquella época, José Villagrán García, pero se construyó, y como se ve en la imagen del lado izquierdo, quedó la construcción con hierro detenida durante 10 años, puesto que el hospital, la que sigue, por favor, se inauguró justamente 10 años después. La siguiente, si es tan amable, hasta el día del niño del 43 fue que se inauguró el Hospital Infantil. En aquella época se llamaba el Hospital del Niño. Este, como ustedes ven, la parte central se fundó con dos, tres pilares fundamentales. Atención de los niños, la enseñanza y la investigación científica. ¿A qué sigue, por favor? Este es un poquito, la siguiente, esta es una parte histórica, una parte histórica del desarrollo de la, de la, creo que me quitaron movimiento, pero no importa, del lado izquierdo, en 1943 el Hospital Infantil fue fundado. Y luego, después, en 1957, este hospital se lastimó y se cayó por el terremoto en 1957. Esto generó que estuvieran durante casi tres años, dos años, con el edificio quebrado y del lado, y al lado estaban construyendo una maternidad que era la maternidad Mundet. Y fue invadida, sí, auténticamente, por el personal claramente comandado por Federico Gómez. Y este problema llegó incluso a nivel de la presidencia de la República. Debo decirles que a esos altos niveles, la decisión del presidente de ese momento dijo que se quede temporalmente el Hospital Infantil, en lo que construye es el otro. En este periodo, realmente se formó el nuevo hospital hasta 36 años después. Estuvimos ocupando una maternidad invadida durante 36 años. Es también parte del orgullo del Hospital Infantil de México el haber formado gente que permitió el desarrollo de otras partes, de otras partes importantes de la pediatría, como es el Instituto Nacional de Pediatría. El Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional fue fundado precisamente con egresados de nuestro hospital y formados por Federico Gómez y por este grupo de personas. La siguiente, por favor. Parte de nuestro orgullo es que el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, fue el primer Instituto Nacional de Salud de este país. Después de nosotros siguió cardiología, nutrición, cancerología, pero es algo que lo recalco mucho porque fue precisamente el modelo pensado por Federico Gómez que fue posteriormente reproducido en los demás institutos que tienen un gran prestigio en este momento. La siguiente, por favor. Fíjense que hemos estado rodeados también de grandes personajes. Me hace favor la siguiente. Gracias. Gracias. Creo que no me escuchaba, doctor. Ya no lo escucho. No sé si usted me... Sí se escucha. Doctor, me permitía hacer, bueno, esta pausa para dejar un saludo de la magistrada Marta Leticia Mercado, que, bueno, pues, que le dice, buena tarde, querido doctor. Sea muy bienvenido a este espacio que es de usted. Gracias por la confianza. Asimismo, bueno, pues, agradecemos el saludo tanto a las personas intérpretes como a mi persona. Gracias, doctor. Y, bueno, pues, nuevamente continúo con la presentación. Gracias. 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 Yo sí lo escucho, lo veo. Digo, más bien yo lo veo, pero no lo escucho. No sé si su micrófono se apagó. Gracias. Gracias. La disculpa, bueno, pues, estas son luego las fallas también de lo que podemos presentar con la tecnología. Doctor, pues, nada más mi pregunta, doctor. Bueno, yo sí lo veo, pero no lo escucho. No sé si usted nos escuche. No. Y, bueno, aquí estoy viendo que tiene el audio prendido. No sé si, no sé si este... Bueno, pues, el doctor, director del hospital, nos estaba comentando sobre, bueno, pues, esta trayectoria de 80 años. ¿Estaríamos dando tiempo, doctor? ¿No? ¿Sigue sin escucharnos? Doctor, no sé si, bueno, pues, si es posible entrar y salir nuevamente. O no sé si tenga conectado algún dispositivo, un audífono, sí que sea por eso que no lo estemos escuchando. No. 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 Bueno, pues, en lo que vemos, sí se arregla el problema de audio con el doctor. Ahorita, bueno, pues, ya apagó cámara y, bueno, pues, estamos apoyándole para ver, bueno, pues, que recuperemos el audio nuevamente. Y, bueno, pues, ayer hablando con el doctor nos comentaba que, bueno, pues, ahora sí que estos 80 años de trayectoria del hospital, bueno, pues, se ha ganado ser reconocido como el hospital número uno en México, así como en Latinoamérica. Pues, bueno, debido a todos los tratamientos que hacen en el hospital, me comentaba ayer que, bueno, pues, han hecho aproximadamente 168 trasplantes de hígado. También, bueno, en el hospital, es en el único hospital en donde, bueno, pues, hacen separación de seameses. Y, bueno, pues, es por eso que este hospital está reconocido, pues, a 80 años sigue siendo el mejor hospital, reconocido como el mejor hospital pediátrico. Y, bueno, pues, ayer él me compartió y me decía que, bueno, pues, esto es gracias a un gran equipo de cuerpo médico, así como a todas las personas que trabajan en el hospital, porque, bueno, pues, esto no sería posible con la colaboración de todas y todas las personas que trabajan en el hospital. Mi compañera, hola, ahorita vamos a ver, vamos a dejar aquí en las redes sociales los teléfonos de la dirección que voy compartiendo, lo que, bueno, pues, restablecemos comunicación con el doctor. Doctor, lo veo nuevamente, pero no lo escuchamos. No sé si me puede apoyar con algunas palabras. No, seguimos sin escucharlo. Bueno, pues, lo que les comentaba, voy a ir compartiendo los teléfonos, Paola, pues, para irlos dejando también en redes sociales. El doctor, bueno, pues, queda a las órdenes desde la dirección del hospital en el teléfono 55 52 28 99 17 extensión 91 04 extensión 20 001. Y, bueno, pues, nuevamente estoy aquí en contacto con el doctor, bueno, pues, para ver si podemos apoyarle, apoyarle en el audio. Doctor, si usted me escucha, podría, bueno, ya también le comentaba, si puede entrar y salir nuevamente de la plataforma. Ya se escucha, doctor. Ya vi que entro por otra plataforma. Muy bien, pues. Pues, sí, me cambié, a ver si me da mucha pena, pero bueno, este, ¿qué hacemos? Continuamos. Ya lo escuchamos, doctor. Bienvenidísimo nuevamente. Aquí esto, esto, esto pasa con la tecnología. Y, y bueno, pues, ya, ya lo escuchamos. Y continuamos con la diapositiva que estamos pendiente. No sé si gusta que haga ya paso a la siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, otro de nuestros grandes éxitos es la, la formación de, del cuerpo voluntarias de cualquier hospital, se generó en el infantil de México. En 1943 fue la primera organización de voluntarias en nuestro país. La mayoría de aquella época eran esposas de médicos, enfermeras, personas con todas las ganas de apoyar simplemente. Y estuvo comandado por dos grandes personajes, Ana Munguía de Gómez y la enfermera Carmen Gómez Ziegler, que son grandes personajes en el desarrollo del, del voluntariado. Y siempre trabajaron por el cariño y la confianza para los niños, el apoyo hacia los familiares, desde muchísimos puntos de vista, desde conseguirles apoyo económico, transporte, donde dormir, este, incluso algo muy característico de las, de las voluntarias que se ha generado en todo el país, es el, los festejos, el darle una, una parte más atractiva al niño, que está expuesto a una, a una hospitalización que no es, este, nada sencillo. La que sigue, por favor. No solamente esto, la enfermería, creo que se, se cambió de alguna forma algo de la, de la conformación, pero no importa, este, no, la anterior, por favor, la anterior. Creo que quitaron las, los movimientos, pero no me importa, me sirve, es suficiente. La que sigue, por favor. A ver, las enfermerías, la anterior, por favor, ahí déjela. Las enfermeras forman parte fundamental de la institución. Siempre han mantenido muy altos grados, estándares de atención, han formado una gran cantidad de recursos humanos a través de sus 80 años, han impulsado el desarrollo de enfermera en otras instituciones, colaborando directamente con la Eneo, la enfermera, de enfermera, la Escuela de Enfermería, la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia de la UNAM. Tenemos un programa de profesionalización que se ha continuado en nuestro, todo este tiempo, investigación, hay maestrías, hay doctoradas, pero, y no solamente esto, sino también trabajo social. Debo decirles que el trabajo social, con muy poca humildad, les lo comento, surgió precisamente en el Hospital Infantil de México. Aquí fue donde surgió el primer grupo de trabajo social en este país. La que sigue, por favor, el grupo de relaciones públicas también ha sido fundamental. La que sigue. Ahora, toda esta gran institución depende indudablemente de muchísima gente. Aquí no puedo dejar de mencionar todo el personal de administración que ha sido fundamental en todas las áreas. El área de dirección de administración, la adquisición, la farmacia, recursos financieros, contabilidad, almacenes, farmacias, etcétera, etcétera. Y todo un grupo, un equipo muy grande de personas que nos permiten funcionar desde comer hasta mantenernos la limpieza, la electricidad, las fallas, etcétera. Y, bueno, debo resaltar que hemos mantenido durante todos los años un trabajo colaborativo, a veces competitivo, sin ninguna duda, con el Sindicato de la Secretaría de Salubridad y Asistencia desde 1944, pero trabajamos en general claramente en favor de los niños. La que sigue, por favor. Los directores, estos son los que ha tenido el hospital. La siguiente, por favor. Tenemos todas las certificaciones conocidas, debo decir con mucho orgullo que del lado izquierdo de la pantalla, en inglés está, fue el primer hospital que fue certificado por la Joint Commission en Estados Unidos, y esto fue desde el siglo pasado. Y tenemos todas las certificaciones vigentes, tuvimos el orgullo de haber sido en la última certificación, haber obtenido el número más alto en este contexto. La siguiente, por favor. Fíjense que dentro de esto, en el Newsweek apareció hace mes y medio aproximadamente un reportaje en donde resaltan cuáles son los mejores hospitales que hay en México. Debo decirles que resaltan a dos hospitales de especialidades como los mejores de este país. Uno de ellos es el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que somos, como dijo, el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Son los que nos mantienen. Pero, por otro lado, esta otra institución que se llama CIMAGO, que tiene, hace ranking de instituciones en general, ahora en el 2023 consideró que el Hospital Infantil de México es considerado como el hospital número uno de niños en México, número uno en Latinoamérica, lo cual nos da un gran orgullo, y el número 17 en Iberoamérica. La siguiente, por favor. Con esto establezco la importancia de nuestro instituto en general. Aquí hay un poquito de remembranza. Vean ustedes con lo que el hospital empezó a trabajar. Son equipos de 43, desde quirófanos, desde aparatos y rayos X, muy simples. La siguiente, por favor. Pero a través de todo este tiempo hay cosas que nos enorgullecen extraordinariamente. Por ejemplo, decirles que en nuestra institución ha surgido una gran cantidad de las especialidades pediátricas del país. El doctor Lozoya fundó el primer servicio de cirugía pediátrica. El doctor Gustavo Gordillo, el primer servicio de nefrología pediátrica. Que además, déjenme decirles que fue el primero en el mundo. Segundo, el doctor Silva Sosa de Oncología, come sorrosco de alergia. El maestro Juan Luis González Arna, que tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo con él. Fundó el servicio de cirugía cardiovascular de niños. Maximiliano Salles en patología. Y don Samuel Dorantes en hematología pediátrica. Pero además fue primer grupo de estomatología en niños, de adolescentes, higiene mental. Y también los psiquiatras infantiles lo hice con mucho orgullo. El primer servicio y psiquiatría infantil de toda Latinoamérica se formó justamente en este hospital. La que sigue, por favor. Todo esto nos da una, verdaderamente, una imagen muy amplia de lo que ha sido el hospital. Federico Gómez se distinguió por ser un estudioso de la desnutrición. Que marcó, incluso durante muchos años, la clasificación de desnutrición por Federico Gómez. Que fue utilizado ampliamente. Doctor Ramos Galván fue el primero que hizo las listas de las tablas de crecimiento y desarrollo en los niños en este país y en América. Del lado izquierdo abajo, ven ustedes, un niño en un pulmotor. Fuimos sujetos a, fue una gran responsabilidad del hospital infantil, aquella epidemia que duró muchos años de poliomielitis. Y es de llamar la atención que de los 11.000 casos reportados, 7.000 fueron manejados en el hospital infantil. Y de 11.000 reportados en todo el país. Esto fue una, una, una epidemia que, que dejó, que dejó muchos niños lastimados. La que sigue, por favor. El doctor Luis Guillermo Ibarra fundó el servicio de rehabilitación y posteriormente fundó el Instituto Nacional de Rehabilitación. Aquí estuvo trabajando con nosotros el iniciador de la quimioterapia en el mundo, el doctor Seine Farber y el doctor Aguirre. En este, en el servicio de cardiología, lo fundó también en nuestro país, don Alfredo Vizcaíno Alarcón. En anestesia, aquí hubo dos situaciones muy importantes. Doctor Rufino Serrano fue el primer anestesiólogo que intubó a un niño en este país. Y sin duda, la doctora Melman, Estela Melman, que está del lado derecho arriba, fue un pilar indiscutible del desarrollo de la anestesiología pediátrica. De hecho, ella fue la, la creadora de una de las técnicas más importantes que se utilizan para el manejo de anestesia local o regional de los niños, que es el bloqueo caduado. La que sigue, por favor. En fin, tenemos mucho de qué hablar. Programas nacionales, reanimación neonatal, papilla para, para alimentar a las mamás, sobre todo con problemas de desnutrición. Fíjense que el, aquel gran programa de la, de la hidratación oral que se dio entre los sesentas y los ochentas, se generó aquí en el hospital por el doctor Felipe Mota, que estaba al lado derecho. Y es uno de los programas que más han aportado la, a la salud de nuestro país. En, en aquella época, la causa número uno de mortalidad de niños era diarrea. Actualmente anda por el lugar ocho o nueve. Y esto fue producto de este, precisamente, programa extraordinario. La que sigue, por favor. En, en asistencia médica, ¿qué hemos hecho? La siguiente. En asistencia médica, pues, es lo que tenemos actualmente. Tenemos doscientos treinta y seis camas. Tenemos, este, ciento sesenta no sensables. Somos un poco más de tres mil trabajadores. Tenemos doce quirófanos. Atendemos aproximadamente doscientos mil consultas por año. Y alrededor de siete mil, siete mil quinientos niños son hospitalizados. Más de dieciséis mil atenciones en urgencias. Más de cinco mil cirugías de alta especialidad por año. Y las causas fundamentales de hospitalización están relacionadas con cáncer, malformaciones congénitas y otras enfermedades graves, sin ninguna duda. La que sigue, por favor. Tenemos muchos programas que han sido verdaderamente innovadores. Otra vez vuelvo a hacer, a parecer a lo mejor muy presumido, pero no soy yo, sino es la institución. En mil novecientos sesenta y siete se llevó a cabo el primer trasplante renal en un niño en toda Latinoamérica. Y fue precisamente en nuestro hospital, por el doctor González Serra y el doctor Bordicho. Y también somos excelentes en el trasplante de hígado. No hay ningún hospital de niños que lleve ciento cincuenta y siete trasplantes de hígado que llevamos hasta la fecha. Y además tuvimos el mérito de hacer el primer trasplante exitoso de hígado de un donador, de un donador, de un donador, de un papá o mamá al hijo en todo el país, incluyendo los de adulto. También en 2001 se hizo el primer trasplante de corazón en un niño, en un lactante. Como se ve en la figura, es notable como el tamaño, la mano del cirujano y el corazoncito que apenas alcanza el tamaño de los dedos del cirujano. Y tenemos una sobrevida que es comparable con lo que sucede en otras partes del mundo. La que sigue, por favor. Programas muy innovadores. Cirugía fetal, que en conjunto con otras instituciones, esto es este trabajo multiinstitucional. Fuimos pioneros en cirugía endoscópica o cirugía laparoscópica. En nuestra cirugía oncológica, sin duda, es el servicio de mayor éxito en la actualidad. Y sin duda, toda la cirugía de laringe y tráquea, el que comandaba por el doctor Jaime Penchina, tiene la experiencia más grande en todo el mundo, en niños precisamente. La que sigue, por favor. Tenemos el grupo en fase de experimentación, pero ya de muchos años, de cirugía bariátrica en las antes, malformaciones graves cronofaciales, cirugía erológica, anorecto, tumores cerebrales, implantes cocleares. Fuimos los primeros que implantamos, hicimos implantes cocleares en niños. Y diagnósticos del tratamiento, retinoblastoma, cirugía maxilofacial, en la que sigue, por favor. Grandes innovaciones hemos hecho en nuestro instituto. La siguiente. Otro más tenemos. La sobrevida en leucemia linfocítica aguda. Es del 80%, que estamos igual que en el Instituto Nacional de Pediatría, que hay que reconocerlo, y esto es muy importante, porque hay que reconocerlo porque estamos en los estándares internacionales. Cateterismos cardíacos, el manejo de diabetes, tenemos un grupo enorme de fibrosis quística, hemangiomas, y una serie, y un grupo muy grande, el manejo de niños con VIH y SIDA, que es un grupo de un gran reto. La siguiente, por favor. En enseñanza, desde... Permítame un segundo. ¿Quién quiere se puede? Sí, cierro. Es que se me abrió el otro. Disculpe, ¿me pueden dar un segundo, por favor? Ya. Desde los inicios del hospital, la vocación de la enseñanza, que es de los tres pilares que dijimos, en aquella época había un gran rezago, la atención pediátrica, y una gran carga simplemente de atención, pero sin gran enseñanza. Fue el primer hospital para estudiar pediatría. Aquí hicieron las primeras sesiones del análisis, lo que se llama sesiones clínico-patológico, que fueron comandados con don Maximiliano Salas, otro de los grandes personajes, donde se aprende del estudio de los pacientes que fallecen. Y esto ha sido una fase de estudio en todo el mundo desde hace más de 200 años. La siguiente, por favor. También en esta área, fíjense las fechas. En 1943, se empezó el primer grupo, en aquella época se llamaban internos, pero son los residentes, que ahora son ya haciendo pediatría, pero aquí ya iniciaron con un solo año, pero después en 47 ya fueron dos años, después aparecieron subespecialidades en el 45, en el 45 apareció radiología pediátrica, pediatría para el médico general, y se han venido una serie de elementos que se han ido agregando a través del tiempo, la que sigue, por favor, y que actualmente no tiene un grupo enorme. El Boletín Médico del Hospital Infantil de México, que empezó en 1943, es la revista científica pediátrica más prestigiada, de Latinoamérica, competimos con unos colegas de Chile, pero ocupamos el primer y segundo lugar, y a la fecha, sin duda, es gran importancia. Desde 45 inició, ya ha ido madurando, actualmente es gratis, se baja directamente por internet, está en inglés, y tiene una gran difusión. La que sigue, por favor. Pero, fíjense, en 1951 ya se estableció formalmente el curso universitario de pediatría junto con la UNAM, y eso permitió generar otros, progresivamente otras especialidades. En aquella época, los residentes eran de 30 a 40 por generación, y duraban dos años. La quinta generación de internos, que se les llamaba, se formó en el 47, y fue producto incluso de publicaciones en el boletín. La que sigue, por favor. La enseñanza de pregrado, fíjense lo extraordinario de la historia, no se llevaba pediatría en la formación de la universidad. Y fue precisamente con el doctor Raúl Fournier, que fue director de la facultad, y por la insistencia del doctor Luis Torregrosa y Manuel Torroella, que se introdujo la materia de pediatría en la universidad. Y luego, otras universidades lo fueron aceptando. Pero antes de eso, no se estudiaba pediatría, porque resulta aparentemente un absurdo. La que sigue, por favor. Actualmente tenemos más de 2,500 egresados de pediatría, de subespeciales 2,600, de grupos de alta, cursos de alta especialidad, genética, nutrición, odontopediatría. En total tenemos casi 6,000 egresados que podemos registrar su actividad en el país y fuera del país. El siguiente, por favor. El siguiente. Fíjense, actualmente tenemos 4 especialidades troncales, 22 cursos de especialidades pediátricas. Tenemos 23 cursos de alta especialidad, que genera, lo cual cada año tenemos alrededor de 450 médicos residentes, que si agregamos además los alumnos de maestrías y doctorados, llegamos a casi 600 alumnos por año. Un total de cursos que los que estamos ahí refiriendo de 49, y todos incluyen forzosamente que concluya un trabajo de test final. Tenemos el orgullo de que todos nuestros residentes de pediatría se gradúan de manera oportuna porque se les exige y por disciplina lo hacen, tener su tesis antes de terminar. La que sigue, por favor. La siguiente. Entonces, todos se han habido grandes maestros. Investigación. La que sigue, por favor. En investigación también tenemos mucho que comentar. La siguiente. La siguiente, por favor. Tenemos, no, la anterior, por favor, la anterior. La anterior. Bueno, los primeros artículos, ahí déjelo, por favor. Los primeros artículos que se hicieron en toda Latinoamérica sobre poliomielitis salió justamente en nuestro hospital. Aquí tenemos un par de imágenes en donde está un pulmotor, estos chiquitos ya de la época, los 50, 60, que tenían que aprender a medio caminar con aparatos mecánicos. Y quise poner esta fotografía. El Papa Francisco que vino hace tres, cuatro años a nuestro hospital. Incluso él ayudó a aplicar gotitas de vacuna que fue parte, algo que apreciamos mucho por la trascendencia. El siguiente, por favor. Tenemos publicaciones muy importantes a través de los años. La que sigue, por favor. Siguiente. De una vez la que sigue. Estos son puros artículos. Creo que nos estamos colgando. Esto nada más para resaltarle la evolución que hemos tenido. Es el número de artículos que hemos ido publicando desde el inicio del hospital hasta la fecha. Entonces, en promedio se publican anualmente 280, 290 artículos científicos. La que sigue, por favor. Y algo que me da mucho gusto. Vean ustedes, aquí tenemos una proporción entre el número de artículos que genera cada investigador. Con mucho orgullo lo que está de lado izquierdo en el círculo es lo que corresponde a nuestro hospital del 2018 al 22. Y yo quiero decirles que estamos muy por arriba del resto de nuestros hospitales, hermanos, institutos, gracias a la producción de nuestros investigadores y médicos que hacen, tienen una gran formación científica. La que sigue, por favor. Incluso cuando nos comparamos las publicaciones que tiene por investigador con hospitales de gran prestigio internacional. Estamos verdaderamente muy bien. Aquí tenemos el CHOP, tenemos el Hospital Leninos de Texas. Y si ustedes se fijan, estamos muy, somos muy competitivos. Estamos prácticamente a nivel del primer instituto o el hospital que más produce artículos por investigador. Claro que la gran diferencia que el hospital, el CHOP de Cincinnati o el CHOP de Boston, pues tienen 3.000 investigadores. Entonces la cantidad de artículos es enorme. Nosotros tenemos alrededor de 200 investigadores para esto. La que sigue, por favor. Actualmente tenemos en el número de investigadores del SNI, llegamos ya a 119. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos además un gran programa de difusión y de trascendencia hacia los niños. Tenemos, además del boletín, una serie de actividades que ahorita en el aniversario, 80 aniversarios, se ha generado donde se tienen actividades para acercar la ciencia a los niños. Hay uno que ha sido extraordinario, que se llama Chiquitún el del Tiempo, en donde los investigadores se acercan con los médicos, con los niños, perdón, para darles información. Y es muy interesante verlos cómo se van involucrando. Hemos hecho lo que llaman Open House para niños. Y van y conocen las instalaciones, los laboratorios, se les enseñan cosas de genética. Y es impresionante cómo se les abre el atractivo a los niños, que finalmente es a lo que nos dedicamos y que realmente es extraordinario ver cómo captan, cómo absorben información de manera verdaderamente importante. Del lado izquierdo abajo tenemos un cuadernillo electrónico en donde se conjuntaron todos los artículos de COVID que fueron generados por médicos y por investigadores de nuestro instituto, que realmente es algo muy, muy atractivo. La que sigue, por favor, y de gran orgullo. Esto se debe, sin duda, a un grupo enorme de médicos e investigadores que han permitido el desarrollo de todo esto. El que sigue, por favor. Bueno, y con esto, pues termino primero presumiéndoles que también tenemos arte. Tenemos Eppens, tenemos Diego Rivera, y vale mucho la pena, tenemos Fanny Ravel. Y tenemos la belleza más grande que son los niños, la hermosura. Yo siempre he dicho que el ser pediatra te da un orgullo porque cuando un pediatra saca adelante a un niño de dos o tres años, le da 70 años de posibilidades de vida. Bueno, a los viejos nos encanta que nos aumente, nos permita vivir cinco o diez años más. Pero el niño, el recién nacido, el lactante, que es, se sale adelante, le damos, con la vida, a través de nuestro instituto, le da una opción enorme de desarrollarse. Y aquí están una serie de actividades. Por aquí, les presumo que yo estoy en medio abajo, disfrazado de rey mago, que tengo como 40 años haciéndolo. Me disfrazo y el día, y son cosas extraordinarias. La vivencia con los niños, verlos luchar, nos enseñan día a día. Yo siempre he dicho que cuando un niño te regala un dibujo, aunque sea pato rayones, tiene más valor que si te regalan una botella de coñac. Bueno, con esto termino agradeciendo la invitación y decirles que, pues es un orgullo. Actualmente yo seré el responsable de este gran instituto, pero sin duda yo represento a un ejército enorme de personas involucradas en beneficio de los niños, con un orgullo extraordinario, de decir con muy, pero muy poca modestia, somos el mejor hospital de niños de este país, en favor de los niños más pobres, recién la mejor atención. Muchísimas gracias por su oportunidad. Doctor, felicidades. Extraordinario. Y de verdad se dice fácil, 80 años de ciencia, excelencia y humanismo, pero con solo escucharlo. Y de verdad, desde ayer que tuve la oportunidad de platicar previo, esta pasión, este amor, pues por las infancias de verdad se nota y no por nada son el mejor hospital y este reconocimiento incluso internacional. Y pues de verdad, gracias, gracias la importancia de que la ciudadanía conozca la gran labor que hacen. Todas y todos de verdad debemos estar informados. Y bueno, pues estos espacios, como ayer comentábamos también, doctor, nos permiten también difundir la labor que hace el cuerpo médico, las instituciones. Y bueno, pues nuevamente comparto mensaje de la magistrada que le dice, muchas gracias, doctor. Reciba un cálido abrazo. La magistrada también, de verdad, preocupada y ocupada siempre por dar estos espacios para, bueno, pues estos espacios de difusión y que de alguna forma la información quede hoy también en todo lo que es las redes sociales y tecnología, ¿no?, que nos permite, pues retomar otra vez todo lo que nos comentó. Y pues muchísimas, muchísimas gracias nuevamente, doctor, de verdad, por, por, pues, por venirnos a platicar, de verdad, lo grande, lo grande que es el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y que hoy, y que hoy, bueno, pues usted está al frente. Y desde ayer, de verdad, también me encantó eso que decía, soy yo y un cuerpo, ¿no?, y un gran equipo de trabajo y eso también, eso también es de reconocerse, doctor. Pues muchísimas, muchísimas gracias. No sé siquiera una reflexión final antes ya de cerrar esta charla. Este, bueno, sí, bueno, primero no hay excusa por estas fallas técnicas, pero así sucede. Y, bueno, yo lo único puedo decir es el orgullo, la vida me dio la oportunidad de estar sentado en el escritorio de la dirección, pero también yo disfruto mucho que me dio la oportunidad de haber empezado jovencitito, ya estoy, ya estoy cascadito, pero pues yo llegué hace 44 años al hospital y fui creciendo y enamorado de sacar a los niños adelante y sobre todo verdaderamente orgulloso de la gente que rodea, ver a las enfermeras que tratan a los niños como si fueran sus hijos, este, los niños al despedirse, Lupita, Besos, hay muchísimas enfermeras que son madrinas de los mismos chiquitos por esta relación que se hace y, bueno, transmitir que yo soy el portavoz del orgullo de más de 3 mil trabajadores y un enorme grupo, casi 600 alumnos y que todos trabajamos con un solo fin, sacar adelante, ofrecer la oportunidad mayor de vida a los niños más pobres de este país porque atendemos únicamente a pacientes sin derecho a bienes. Pues agradezco nuevamente esta oportunidad de poder haber cumplido con sus expectativas y la reflexión básica es que el Hospital Infantil de México es lo que es por el amor que tiene por los niños más pobres de este país. Muchas gracias. Gracias, gracias doctor, de verdad es que se me puso hasta la piel chinita y le voy a decir y me permito compartirlo, soy hija de médico y de verdad cuando se habla de esta profesión tan, tan, tan noble, de verdad se agradece desde el fondo del corazón y bueno pues este cariño y amor que tienen para las y los niños de México muchas, muchas gracias doctor, de verdad. Y bueno pues doctor, si me permite nada más dar unos anuncios nos pasamos un poquito pero de tiempo y efectivamente la tecnología a veces nos juega nos juega pues todavía estos, estos temas el audio está lloviendo por aquí bastante fuerte pero bueno doctor siempre, siempre será un gusto de verdad de haber obtenido que sea la primera de muchas y bueno pues ya nada más invitarlos a la siguiente charla de café próximo, próximo miércoles y bueno pues más que nada nuevamente agradecer a nombre de la magistrada Mercado otra vez que le deja un saludo un saludo caluroso y bueno como siempre el agradecimiento y bueno pues a todas y todas las personas que nos siguieron a través de redes de redes sociales y bueno pues estaríamos dando y cerrando no sin antes agradecer a Paola que estuvo en redes sociales ya dejamos aquí el teléfono lo repito nuevamente gracias también doctor por compartir directamente el teléfono de la dirección y que lo 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 digo que es 55 52 28 99 17 en la extensión 91 04 y 20 01 en donde bueno pues amablemente él me decía que quedan las órdenes de la dirección para la ciudadanía que guste o tenga alguna 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 pues muchas gracias nuevamente a Paola a Lulú a Daluz gracias al de la Ciudad de México y sobre todo gracias gracias a usted doctor por de verdad tan tan extraordinaria charla la de hoy y un reconocimiento nuevamente al cuerpo médico a usted doctor gracias de verdad a nombre de la sociedad porque siempre pues las personas el cuerpo médico que siempre está al frente de buscar la salud es un reconocimiento de verdad muy especial doctor que tenga muy muy buena tarde y bueno pues seguimos muchas gracias a todos y todos que tengan muy buena tarde igualmente gracias a todos